Hola, bienvenidos a Otesuficiencia, mi canal y el de todos vosotros. En el sendero me he encontrado con esta planta tan destacada, por estas flores pequeñas, rojas, con esas hojas dentadas, agudas, opuestas, en forma de pico, y sus tallos cuadrados. A simple vista no se ven, pero cuando los tocamos se notan angulosos sus tallos. Estamos hablando de la escropularia nodosa, la fistulera atlántica. Tiene más de 200 variedades esta planta y viene el nombre de escrópula o escrófula debido a una especie de tuberculosis que se pasó en la antigüedad y se pudo tratar esa tuberculosis con esta planta. Es una planta que se ha utilizado en la antigüedad, ya que es una planta depurativa, para afecciones hepáticas, para limpiar la sangre. También antiinflamatoria. Y es como el arpagofito silvestre que podemos encontrar aquí en el entorno. Tiene las mismas o similares propiedades que el arpagofito. Hay que consumir esta planta con mucha mesura, con mucho cuidado, debido a que es tóxica, por los saponinos que contienen. Así que hay que tomarla con conocimiento y precaución y medidas muy cortas. También se ha utilizado, junto a la lengua de vaca o rumex crispus, que podéis ver en vídeos anteriores, para trastornos de la piel, para las inflamaciones y tumores de la piel. En esa época tan antigua o tan oscura como era la Edad Media, había muchísimos grandes conocimientos sobre botánica medicinal, sobre alquimia, y no era tan oscura como nos representa la historia. Esta maravillosa planta también se utilizaba como la sante suave. Y junto a otras plantas como la cónica púrpura, la melisa o la menta, se hacía un té de hierba con esta planta en menor medida, debido a su toxicidad, para los resfriados comunes. También los tallos y las hojas secos de esta planta se cosechan en julio y se hacen extractos, líquidos, tinturas y ungüentos para todo tipo de usos. Tiene un aroma y un sabor amargo, así que es bastante rechazable. Pero en China hay una especie familiar a esta que encontramos aquí, en estos entornos, que se utiliza en la raíz de forma medicinal. La escrofalia ninpoensis, que tiene unos nombres algunas veces... tiene la escrofalia ninpoensis, que se utiliza también en la medicina tradicional china. Una flor maravillosa, pequeñita, en forma de cáliz, de color rojizo. Una planta bastante bonita de ver en los entornos, en el camino. Nada, espero que os haya gustado esta planta, este pequeño apunte. Y como está lloviendo, voy a ir terminando. Y muchas gracias por estar ahí. Un cálido abrazo y os emplazo al próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!